Oigan, Televisa está en problemas. Resulta que el día de ayer se confirma que habrá cambios de horario a partir del lunes. Y no es por cosas bonitas, sino por una falta de audiencia. Venimos desde hace semanas diciendo y comentando que la mexicana y el güero ha sido realmente un problema en audiencia para Televisa. Porque empezó en 3 millones y ya anda en 2 millones 300 mil. O sea, ha ido bajando realmente muchísimo y esto ha provocado que Televisa decida recorrerla, mandarla al horario de las 6.30 de la tarde. A las 6.30 de la tarde. Y quitar esta historia me suena. Quitan esta historia me suena que también era como un bache. Y entonces dejan a la mexicana y el güero. Fíjate, le dan una mayor responsabilidad porque a partir de ahí, si no sube, pues es que van a terminar hundiéndose. Y luego de ahí van dos capítulos de La Rosa de Lupe. La Rosa de Guadalupe tendrá dos capítulos. Como es su mayor tesoro, ellos consideran que tal vez le herede audiencia a Imperio de Mentiras. Esto es para impulsar a Imperio de Mentiras. Pero, ah, esto es el principio, es el lunes. Pero a partir del 12 de octubre, va a ser a las 8.30, va a estar la novela de Daniela Romo, que se llama Vencer el Desamor. Vencer el Desamor va a las 8.30 a partir del 12 de octubre. Los cambios empiezan a partir de este lunes, el 12 de octubre vuelven otros cambios. Y ahí el problema es que lleva años ese horario como un horario de telenovela de comedia. Y Vencer el Desamor no es una novela de comedia, es un dramón. Se están dando la vuelta, ¿no? A ver qué pasa. Se están arriesgando a perder al público que ya se acostumbró a ver su comedia a las 8.30. Se la van a quitar y van a poner un superdrama donde se habla de mujeres abandonadas, mujeres que sufren duelo. Lo que tú me digas, pero todo en el drama, ese es Vencer el Desamor. ¿Cómo les va a ir? No sé. El riesgo es grande. Fuerte apuesta, ¿eh? Mira, antes de ir, antes, bueno, Carol Castillo, muchas gracias por tu superchat. Dice, hola mis amores, bendiciones. Ya se nos andaba yendo, una disculpa, pero pasan bien rápido. Qué bueno que me lo recordaste, ¿eh? Gracias. ¿Qué más tenemos? Ok, le pueden sacar como la novela que cambiaron de horario y finalmente le quitaron sin avisar. No recuerdo el nombre, dice, ¿quién dijo el nombre? Bueno, el nombre de unos superhéroes con poderes, dice Adrián Gutiérrez. Los, ¿cómo se llama la de Carlos Ferro? Ah, Los Elegidos. Los Elegidos. Los Elegidos. Esa. A Nicandro Díaz no le salen las comedias, dice César Alberto. El IDFM dice, no quitan esta historia, me suenas. Incluso le han ganado en rating. Ellos ya terminan temporada mañana viernes. Bueno, todo esto va a pasar a partir de este lunes. Hay que hablar más de por qué la mexicana y el güero no ha funcionado. Chau. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!